En Uruguay las disciplinas más antiguas que funcionaron institucionalmente, las federaciones desde principios de siglo y acá hay clubes que tenían esgrima desde 1880 y pico. Mollier lo definió como el arte de tocar sin ser tocado, es decir, es la capacidad de uno poder desarrollar una estocada, en la época del duelo una herida, sin recibir una propia. Ahí además hay una materia que es esgrima, esgrima escénica que la da Flavio, sirvió para el teatro, es un deporte que te mantiene explosivo, ágil, para la actuación te sirve mucho. Es un deporte que te trabaja todo, que te agiliza la mente, que te trabaja el cuerpo, no sé, para mí es re importante, es como mi desahogo. Todo eso, no solamente tu cuerpo, tu cabeza, es como un ajedrez, es como jugar al ajedrez pero haciendo ejercicio. No hay mucho apoyo, no hay esponso, básicamente no lo hay, y la federación de todas formas se esfuerza mucho por conseguir fondos para poder subsistir como disciplina deportiva.